Este jueves, el Palacio Legislativo se llenó de música, algarabía y aplausos, previo a la instalación de la 65ª Legislatura Local. Acompañados de familiares, amigos, música de banda, fotógrafos y luciendo sus mejores galas, las y los nuevos diputados esperaban pacientes el momento de ingresar al Pleno para tomar la protesta al cargo, que habrán de ocupar por tres años. ¡Seguante! ¡Garabra! Minutos después de las 17 horas, inició la sesión solemne para constituir formalmente la 65ª Legislatura Local, que por primera vez en la historia de Tlaxcala integran a minorías como las personas con discapacidad y de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero, intersexual y queer. Migrantes e indígenas. Los apoyos funcionales son muy buenos, pero tienen que ir de la mano con legislación que abone a la inclusión de las personas con discapacidad, de políticas públicas que también abonen a ello, también de educación y de muchísimos temas que es un cúmulo de situaciones para que podamos lograr ese camino tan hermoso por la inclusión. Las invitadas de honor fueron la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y las presidentas honoríficas del Sistema Estatal DIF y del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, respectivamente, así como la magistrada presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses, quienes siguieron de cerca los trabajos de instalación. Tras el pase de lista y comprobación del corum legal, se rindieron honores al ábaro patrio. Cada diputada y diputado entonó con orgullo y gallardía el himno nacional mexicano y el de Tlaxcala. Posteriormente, fueron elegidas las y los integrantes de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones, quienes procedieron a tomar sus curules. Se pide a las y a los ciudadanos diputados integrantes de la mesa directiva electa de la 65ª legislatura pasen a ocupar su lugar. Como comisión instaladora, nos retiramos hasta la vez que pasamos. Al tomar la protesta, los integrantes de la 65ª legislatura local se comprometieron a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les confirió. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se declara legítima y solemnemente instalada la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.